¿Viste el perfume que me llevan? Me encanta. ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Espérame en el cuarto. No, no. A ver, no me mires así. Es que te vas primero. No me mires así. Le dicen popularmente a este perfume así. Espérame en el cuarto. No sé por qué. No, quién sabe. Dice que la mujer que huele a este perfume no se resiste. Déjame ver. Me la regaló. ¿Quién? ¿Tú sabes? Tú sabes. El que me tiene asegurado por todos lados.